1.2.1.2.1.2.1.3. 2.1.3. 3.2.1.4. qué bueno verte que bueno verte una una una, una, una ,una! una vez más en nuestro, nuestro, nuestro sulo tuyo, 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 tuyo y miyo, 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 miy, miyo nuestro, 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 nuestro y espacio, espacio, espacio hoy vamos a hacer triggers lentos lentos, lentos lentos, lo más lento que pueda ok, te voy a estar dando atención personalizada entre zangochitos zangochitos de otros triggers trígeras, 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 trígeras ok, para empezar me voy a higienizar las manos así puedo tocarte la carita ok, perfecto para empezar quisiera permiso pasarte suavemente esta bracha para poder ver para poder verte toda la cara sin problemas muy bien déjame que ahora que limpiamos que marque algunas cosas y acá con este sin acá no 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 Con la vitamina Priming Mist Priming Mist Para desestresar Te voy a poner El antifaz de panda antes Ok Preferís el antifaz Perfecto entonces Vamos a poner primero este Y luego Este antifaz Para obtener El máximo máximo Resultado Bien Close 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 your eyes Close your eyes Exquisit Exquisit Y ahora si Vamos aplicar Free 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 Frio 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 Muy bien déjate llevar por los sonidos relajantes y Just come here come home come home let's go home Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien y 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 como se siente me alegro me alegro me alegro me alegro necesito muy bien medirte un poquito y y y y y y y Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Perfecto Aquí Otro 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 Menos Y Y Maybe Este lo Si Te Acá 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 Beautiful, beautiful Ok, I'm just going to Solamente Entrando Las Medidas Que tomamos Ración Ok Ok Muy bien Muy, muy bien Abre la boca Por favor Ahora Excelente Excelente Ahora Déjame Ver Te ve de nuevo Esa Cara, 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 cara Que te vea Su Que te vea Huuu Que te vea Que te vea Toc Vea Toc 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 J Toc 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, nos vemos la próxima, próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.